Me siento el Mariana por cómo transmito Roberto Martínez. Esto sí que es un creativo. Me meto en el beat. ¿Qué pedo, banda? ¿Qué pedo, chingón? ¿Qué pedo, chingón? ¿No me escucho? Beso negro, si no, no. Ahora vamos a ver quién inicia. Vengan acá. ¡Besos, besos, besos! ¡Oh, mamá, mía! Aunque no se vea. ¡Besos, besos, besos! Inicia Garza, inicia Garza. Estamos a punto de arrancar esta gran batalla. Un día ganaré un puto piedra, papel o tijera, güey. Algún día, güey. ¿Estamos listos, ok? Pon esa mano arriba, enseñándote que estás listo. ¿Qué pasa, puebla? Nos vamos a aprender, ok? Porque esta madre es un clásico a la verga. DJ, suéltame el beat, DJ, suéltame el beat y quiero ver a todos con una puta mano arriba. ¡Ey, mano arriba! ¡Ey, yo quiero una 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 mano arriba! Al abismo yo te voy a mandar un algoritmo para eso, yo no ocupo tu iniciar. Después de que te deje a mi merced de tanta verguiza, ni tú mismo te vas a reconocer. Y es lo primero que yo le digo en el parqueado, te voy a dar castigo, tú no estás preparado. Hoy yo vengo endemoniado, porque desde antes se sabía que yo soy el más pasado. Así es como yo te dejo el origen, le voy a ganar al skipper, sí, le voy a ganar al skipper. ¿Te dan celos? Pues ya, se los dije. Así es como se hace en el beat, yo te la voy a partir, te trataré como mi aprendiz. Perdón si se pone medio turbio este niz. ¡Paro! Necesitas al fluir, acá paro, tu atención con todo el skill. ¡Sí! Esta señorita ya la voy a mandar directamente para la salida. Está buscando el éxito en este momento, te voy a matar con todo mi talento. Van a bajar sus ventas, porque después de esta ya no la cuentas. ¡Se acabó! ¡Yo, yo, yo! ¡Vámonos, Puebla! ¡Va a haber ruido! ¡Qué chingados! ¡Vámonos! ¡Pone esa mano arriba! ¡Yo, yo, yo! ¡Pone esa mano arriba! ¿Cómo es? ¡Dímelo en tres! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¿Cuál es la primera? Pero se me hace que esto es técnico. Yo le gano, pero yo le replico lo que dice porque no eres técnico. Para esa voz que te cargas, ni en la voz, México. Ya sabíamos que en ella se vieron los mensajes y de a poco se estrella. Este vato no es Rich Bagos, pero se parece ajera. Va a perder y se va a ahogar botella tras botella. Y como le decís que gane, voy a arruinarle sus planes. Oye, hermano, ¿cómo quieres que te diga, hermane? Perdón por haberte subido a ese tren del mame. Y yo sé que te lo sabías. Yo le gano este día. ¿Sabes por qué soy el profesor Javier en este día? Porque ni Mari te ha dudado de mi sabiduría. Este vato que te vas a dar. Yo soy el mejor, esa es la realidad. Soy el Ocuabreu, te lo tengo que explicar. Porque lo voy a picar en el penal. Última. ¿Cómo ves? Así se siente. Puras barras, el nivel exigente. Este es el poder de mi mente. Por si los XB dudaban del nivel sobresaliente. Se acabó, se acabó. Ruido, 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 ruido. Puebla, Puebla. Danos ruido, danos ruido. Yo, 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 venga, Puebla. Que esto va arrancando, esto va arrancando, bro. ¿Estamos listos? Que se prenda. Mano arriba. Mano arriba. Yo quiero una mano arriba. Ey, ey, ey. En tres, dos, uno. La primera palabra, la verdad, le gano y le digo. Este vato empieza la colecta en el colectivo. Yo soy el más cabrón. Es una camioneta y le jodo la ley de la atracción. Eso sí es real. No te mato nada más porque soy hermano leal. Pero si ves cómo se te afloja, si traen a Gonzo, yo te traigo una nota roja. No traes nada en la mochila, por más que en tus tenis estés haciendo fila. Aunque hayas ido contra el diablo, yo sé muy bien, soy dios, sé de lo que hablo. Sigue siendo un envidioso, un presumido, un orgulloso. Esto es un déjà vu precioso de lo que te va a pasar en la nacional, orgulloso. Soy tu escuela, soy tu presidente, soy tu maestro, el más exigente. La conexión que tuvimos recientemente va a ser tu mayor paliza este día presente. Te vas de agua, carnal. Yo soy el fuego porque te voy a quemar. Soy tu profesor, esa es la realidad. Ni Google Chrome te había visto este historial. ¡Oh, se acabó! ¡Se acabó! Garza, ¿lo vas a permitir? Nunca, bebé. ¿Esa mano arriba o qué? ¡Pon esa mano arriba! ¿Y? ¿Cómo? ¿Cómo? Puebla en tres, dos, uno, tiempo. Nunca lo permito contra este chaqueto. Te está ganando el gordo, ya sacaste boleto. Yo ya estoy a bordo contra este marica. La noticia, garza, este día lo fornica. Esto sí te va a matar. Te causo dolor para ganarme un dólar. Soy extraordinario. Mi conocimiento más antiguo que el barrio. Tú no eres tan cabrón. Te doy una píldora en la corporación. Por la cápsula, esta no es la ciudad del cerro. Pero es bien cobarde y está de aperro. El nivel lo subo, te tiro carro. No escapes del tubo. Tú no puedes hacer nada. Ya me puse el seguro. Explotó la granada. Este rapper es el perdedor. Se le va a acabar el contador. Creen que obra de lo mejor es tan estúpido que votó por obrador. Última. No estás a mi altura. Yo te pongo un alto en esta cultura. Esquiper es mi mejor amigo. Es mi puto hijo. Hoy es mi enemigo. Ruido, 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 ruido. Clásico. Garza Skipper. ¿Cómo se encuentra la gente? Temática. Arranca Garza. ¿Hay mano arriba o no? Puebla. Puebla. Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Qué? DJ Sonic con los controles. Quiero, 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 quiero una mano arriba y cae. Quiero, 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 quiero una mano arriba y cae. Se la damos en... Tres, dos, uno, va. Mira, observa. En este momento yo sí que lo puedo matar. ¿Cómo me adapto? Yo sí te impacto a la hora de este compás. El Skipper lo quiero. El Skipper es mi carnal. Y como somos youtubers, su cadáver lo dejo en un canal. Y esa es la primera. Por eso demuestro que yo soy de los mejores. Manos arriba que en este momento tengo versos cabrones. Tú sacaste la placa de mi barrio. Y él sueña con tener la placa de los suscriptores. Y no, por eso demuestro que voy a matar. Este rapero ahora mismo nunca se va a salvar. Él piensa que su freestyle es extraordinario. Pero es como su video de YouTube sin comentarios. Última. ¿Cómo se debe meter y te gano? Lamentablemente yo tengo que matar a mi hermano. Se cayó tu video. Te está fallando la red. Pero en mi videoblog van a ver que aún así conecté. Yo, yo. ¿Cómo le voy a ganar si le voy a ganar a mi pana? Ya, ya, llama. Porque te voy a enseñar cómo se prenden las llamas. Te vas a ir más picado que el botón de suscribir mi garza. Y de tanto que me suscribo le voy a activar la campana. Le voy a pegar como Ari Gameplays al Juan Guarnizo. Así nada más para que conozca el piso. Me siento el Mariana. Por cómo transmito Roberto Martínez. Esto sí que es un creativo. Me, 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 me meto en el beat. Mira, esto es YouTube, pendejo. Para que notes cómo me voy a suscribir. Ey, no te compro lo que me vendes en tu free. Pusieron a Carlos Muñoz contra Diego Ruzani. Última. Pero yo sé que le gano, esto es chido. Sé que le parto todo en tarima. Por eso yo lo dejo jodido. Ay, Garza, tu canal todo lo hemos visto. Todos sabemos que eres más comercial que contenido. Oh, ruido, 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 ruido. Un aplauso, un aplauso, Puebla. Wow. Estamos listos. Yo, gracias, Puebla. Muy chico de estar acá. Es la primera vez que ando acá. Así que muy chico de el ruido, bro. Vámonos, Simón. Con esa mano arriba. ¿Cómo? 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 Quiero ver las manos en el aire. En tres, dos, uno. Esto es freestyle, señora. Sí, señores, es cierto. Eso es lo que pasa y yo sí la conecto. Por mí, el Garza se sube al aeropuerto. Hasta me siento el piloto. Sin mí no tendría trayecto. Eso sí lo que es historia. Yo soy tu maldita trayectoria. Y quiero que sepas algo, Escoria. Por mí estás aquí. Así que no que lo olvide tu memoria. Yo sé que voy a ser el fino. Más grande, por eso soy el pingüino. Lo lamento, eres mi amigo. Pero soy la piedra más grande que ha conocido tu camino. Última. Eso es lo que va a pasar. Tú te das a la piedra porque te vas a drogar. Al final de cuentas te voy a bajar. Una canción ya te lo dijo. Rodar y rodar. A la verga, a la verga, a las manos de la grada. Este rapero yo ya lo dejo explotada. Yo soy un vector, ¿sabes, camarada? Hoy tu trayectoria la dejo bien marcada. Es lo primero que le digo a la chingada. Esta ya está acostada. Dice puras mentiras el camarada. Con lo que está rapeando yo no estoy acorde en nada. Qué fácil me sale. Te mando al oasis con estas vocales. Eres un bastardo. Ya viste el trayectorión. Es un camino largo. Última. ¿Para qué te quedas? Te voy a lanzar la bomba de Al Qaeda. ¿Para qué hablar de mi trayectoria? Mejor dejo que siga hablando mi historia. ¡Oh! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! Ok, nos vamos con el random bomb. Así que empieza Garza, termina Skipper. DJ Sónico, suéltame el beat. Puebla, quiero una mano arriba. Que se siente el amor. ¡Ey! ¡Mano arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mano arriba! ¡Ey! 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 ¡3, 2, 1! Este hijo de perra no me va a ganar. Demuestro que yo te voy a erradicar. Le pinté tanto la cara a ese carnal. Que quería hacer un grafite y terminé haciendo un mural. Así es como se hace este güey. No representa el freestyle. Nunca pinta allá en Monterrey. Los únicos tags que tiene son del fake. Yo le voy a explicar de qué se trata. Manos arriba que este en el callejón siempre se porta pirata. De graffiti me ha hablado esta rata. Pues hay bombas que explotan por chonar la lata. Así de simple, cabrón. Yo sí que le gano y esta te lo jura. En el callejón solo tiras basura. Y este es el callejón Diagon. Porque es pura magia oscura. Es pura magia oscura en este terreno. Pero al rapero yo lo condeno. Deberías ser grafitero. Eres muy bueno. Todas tus líneas traen un chingo de relleno. Qué buena, qué buena. Como Garza llega y ya lo truena. No eres extraordinario. Te hago como el callejón. Te mando pa'l subterráneo. Ya, 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 ya. Sé qué se trata. Esta rima no es de agrapa. Pero este vato sí que lo mata. De graffiti me habla de qué se trata. Para mejorar el graffiti. Tengo que cambiar la tapa. Eso es sencillo. Esto es meter, esto es rapear y esto es brillo. Soy la Champions League así de sencillo. Me ponen la corona y otros me hacen el pasillo. A la mierda es una maricona. Se parece a 100 pop esta maldita persona. En las peleas de verdad no funciona. Solamente en la W corona. Eso no es un 4, es un 16. A la verga ya estoy bien harto. Le estoy pegando a mi muchacho. Que pasenme las coronas. Quiero andar bien borracho. ¿Quieres andar bien borracho, pedazo de perra? Pues si quieres ser borracho, solo espera. Eso solamente habla mal de tu carrera. Porque hay coronas que no deben de tomarse a la ligera. Yo sé que se desarrollan. Al final de cuentas solo va a tragar mi polla. Otro más pa' Oscar de la olla. Porque algunos somos reyes y otros son parte de las joyas. Oh, ruido, 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 ruido. Wow. Avanzamos, avanzamos. Minutos libres, correcto? Minutos libres. Arranca Skipper. Sónico, ¿qué tienes por ahí? Puebla. ¿Hay vibra o no? ¿Hay vibra o no? ¿Puedes la mano arriba? Todo el mundo, mano arriba. Por acá. A ver, a ustedes dos no los veo con la mano arriba. Todo el mundo con la mano arriba. ¡Vámonos! Ey, 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 ey. Dímelo. Yeah, yeah, dímelo, dímelo. Dímelo. Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. En tres, dos, uno. Garza, dímelo. Sítenselo fuerte, solo dígalo y rígalo. Solamente tiro esta tíralo No eres garza, eres pelica, no Porque no le pones huevos Ni con apodo de ovíparo, mi señor Yo no te lo tiro, pero eso es por algo Que estoy resaltando, yo estoy en el manto Por eso, vato, yo te la seguiré clavando ¿No estás escuchando? Mira lo que hablo Se independizó, ya se siente el Miguel Hidalgo No me das batalla en Puebla Ni siendo cinco de mayo Ya sé que todo lo tiene y por eso se siente el cretino Miren como me habla el pendejo Y por eso el vato ya se volvió bien crecido Pero bueno, todo lo que ha conseguido Casi réplica con asesino Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con este boy Yo si te lo suelto, soy perfecto Sé muy bien en donde estoy Y tú estás aquí por mí, eso lo digo boy Yo sé más de lo que he sido Y seré más de lo que soy Sigue Eso es tu improvisación Freestyle como sientes ¿Cómo te lo puedo de esta manera Para que suene más inteligente? Yo soy Dios, esa es la pura verdad Tú debes ser Jesucristo, mi hijo, por la eternidad Última Última ¿Cómo te lo puedo ver así de bien? ¿Cómo te lo pongo en este ritmo Pa' que digan quién? Tengo un recuerdo que le desbloque a otro recuerdo Recuerdo a él, libero mi nivel con alguien en la camisa Y hoy traigo a Rabder Yo soy el que ya lo llega Por eso yo te lo reviento Manos arriba de toda la gente Que generó el tormento Tú solo hablaste de la camisa, güey Ya te dio mucho sentimiento Nuevo récord mundial La camisa puente Que ya duró dos eventos Sé contestar A este yo sí te lo puedo matar Todos saben, tengo claves Tranquilamente yo puedo rapear Y del 5 de mayo Este güey me viene a hablar De la batalla de Puebla Cuando se la chupo a Saguignac Eso no queda Así se contesta No tengo fallo Este año Soy el gallo con más cresta Les voy a decir Lo que ganó este güey La Red Bull Nacional Y... ¡Ya acabé! Increíble, yo Cómo contesto todo Rápidamente demuestro que Yo soy un bobo No lo entendiste, nena Te hablé de Red Bull Y se me salieron los gallos Quiero mi dos Empuesta en escena ¡Sigue! Increíble Cómo lo puedo meter ahora Casa ya llega Y sí que te perfora Claro que soy un ovíparo Como dijo mi compadre Cómo voy a ser un mamífero Si te estoy dando en la madre ¡Última! Ya acabó Casa ahora lo embolsó Viste que en este momento Todas las acopló Y que me valga verga lo que Ahora escupe su garganta Que después de esta perguiza El puto no se levanta ¡Última! 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 Continuamos Esta es la vuelta Libre Arranca Garza DJ Sónico ¿Qué tienes por ahí, hermano? ¿Están listos ahí abajo o qué? ¡Mano arriba! ¡Eh! ¡Mano arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba en 3, 2, 1, fight! Ahora mismo yo lo puedo someter En este momento yo te voy a desprender Claro que va a suceder Le duele tanto lo que le digo Que ella ni me quiere ver Ahora sí me ves, más o menos Como yo te radico de este terreno El skipper tiene 28 y ha logrado Él como su playera Llegó demorado Y eso está muy anticuado Por eso ahora yo te dejaré del lado Tú no me vas a ganar Hagas lo que hagas Este día no me vas a superar Porque yo lo puedo hacer En este momento rimará placer Tú solo ganas con prefabricadas Y eso a mí no me representa nada Prefiero improvisar sangre Demostrar que traigo afilado el table Hijo de tu puta madre Si hacer frío es delito Soy culpable Última Así es como te lo doy Es la última Yo llamaré a este toy Lo he logrado Minutos con puro uno Pero sí fue improvisado ¡Oh! ¡Mano arriba! ¡Vámonos, Puebla! ¡Ey, yo! Quiero una mano arriba ¡Ey, yo! Quiero una mano arriba En 3, 2, 1, fight! Ya sé que es lo que puedo hacer Todo lo que necesito Para provocarle placer No me tiro nada Para que no pueda responder No es que no lo haya querido ver Es que ver para creer Es así de simple, novato Yo sé que te voy a ganar Desde el inicio Que haces muchos crímenes Eso dijo Vestirte como asesino No te volverá Mauricio ¡Oh! ¡Esa es lo que decí! Camisa puente Eso me va a decir Eso te hizo campeón a ti Y no olvides que sigues respirando Gracias a mí ¡Oh! Es así de simple Eso es lo que pasa con el skipper Es una garza Es el patito feo Porque creo Que ahora es el gancito triste ¿Cómo ves, mi garcita? ¡Ay, pendejo! Ya casi no se explica Contra los más grandes Siempre que achica Parece el precio de la historia ¿Quién me lo explica? ¡Última! Esto sí es freestyle No es enresco Por eso yo siempre traigo presupuesto Prefabricadas Si yo soy el ingeniero Mi mente platica cosas Que tú no entendiste, ñero ¡Se acabó! ¡Esta tipo improvisada! ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido! ¡Un aplauso fuerte! ¿Qué pasa, Puebla? ¡Un aplauso fuerte! Skipper Garza ¡Yeah! Y ahora sí Vamos con el round deluxe Esta es la liga de las barras Es FMS México ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, güey! A veces A veces pasan cosas Que no van contigo A veces pasan cosas Que ni los de Jehová Serían testigos Porque siempre Ha sido difícil Tener que matar a un amigo Y más difícil es Cuando te toca conmigo ¡Uy, qué nena! Más difícil va a ser Cuando no te dé Mi parte de la quincena A ver, ¿cómo pagas la renta? Estás bien estúpido Tu nivel no aumenta Yo vuelvo tu pesadilla Tu mayor sueño lúcido Ay, a ver, ¿cómo pagas la renta? Nunca he visto un recibo Y dice ¿Qué recibo? ¿Esta? Barateces aquí no ¿Ah? No queremos barateces No queremos nada de eso Queremos pura actitud Aunque si quieres pagar un recibo Al final te haré ver la luz ¿Qué recibo? Esta Él solo se ha albureado No mames Con el pito y plomo Me lo dejaste bien traumado Y sí, ya maneja Llévate a la verga Los tres puntos En tu coche Que yo me voy a llevar Las mejores respuestas De la noche Ay, lo dejaste bien traumado Uy, uy, uy No es mi culpa Si no escuchaste, pendejote La dije bien Si no escuchas Es problema de tu acote Tú lo dejaste tan traumado Con la de la placa De mi barrio Igual que a estos seguidores Que ahora quiere una placa De los 100 mil suscriptores Logro desbloqueado De este canalla Reciclase una rima Que se había tirado En la misma batalla Y somos mexicanos ¿Cómo que acote? Tú nada más Si no hay sangre Tiras la toalla Ay, lo patrocina Cotex Ajá, ajá, ajá Oh, ay, ay, ay Súbelo En 3, 2, 1 Ay, soy bien sangriento Soy bien cretino ¿Quién chingado Se va a dar un tiro conmigo? Me patrocina Cotex Por favor, padrino De tanta sangre que te tiro Te tomas un año sabatino Un año sabatino Pero lo voy a matar En este momento yo Te voy a erradicar Él quería brillar Ser como Guignac Pero tiró la toalla Y ahora es Miguel Sabá Ahora es Miguel Sabá Pero ¿qué se va a ganar? Era el fichaje estrella De esta liga de verdad Todos lo queríamos Todos lo queríamos ver triunfar Pero se quedó corto Igual que se quedó Florian Pero ¿qué me dijo este pana? Lamentablemente lo mandó De regreso a la sultana No me gana en esta sala Con Marisea tiró la toalla Y perdió las alas Ah, es verdad este bro Me habló de Francia Eso es lo mejor Yo no soy de franceses Y voy a ver el sol Aunque al final de cuentas En la Inter A ti conquistando el español Conquistando el español Creo que este puto Ya se volvió medio maricón Él quiere decirles Españoles son mi tesoro Yo decirles a la verga Denme el oro Decirles a la verga el oro Qué pendejo Es que acaso No se ha visto en un espejo Ya has perdido mi respeto Pero eso es lo que pasa Cuando no escuchas El pistán completo Eso es de la farándula No me viene el espejo Me sobra sangre Es que soy Drácula Ah ¿Por qué contesto así? ¿Por qué me di tanto poder en Free? Ay, es Drácula que ha mejorado ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? ¿Cómo te te lo has pasado? No sé Es que es Drácula Eso es lo que he explicado Porque solo dando mordidas Es como le votaría el jurado Ah Dado el jurado Qué imbécil Lo dejó de lado No es ningún MC Ahora de mi boca van Technics Y mato a este vampiro El borracho Van Helsing Van Helsing Eso te lo cobro No hay pedo Ya he casado al hombre lobo Pero yo sí que fracaso No eres Van Helsing Aunque Cupido Sigue esperando tu flechazo Si se casó con el lobo este niño En la jornada pasada El puto le dio el anillo Qué sencillo Le saqué la réplica del bolsillo Me sacó la réplica Se acabó Se acabó Ruido, ruido, ruido Un aplauso, un aplauso Cinco Cuatro Tres Dos Uno Réplica Les cuento rápido Dos votos a Garza Uno skipper Y dos réplicas Estamos listos DJ Sónico Tienes fuego Tienes fuego ahí Jurados, prevenidos ¿Quién empiezas? Terminaste tú Iniciaste tú Ok, estamos listos Estamos listos Pon esa mano arriba Dale cerco ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mano arriba! ¡Eh! ¡Yo quiero una mano arriba! ¡Eh! ¡Yo quiero una mano arriba! ¡Entre! ¡Dos, un, dos, diez! Yo contra el sistema Y las preparadas Me rebelé Y este día Mi objetivo logré La puta réplica Ya te la saqué Te mostré la importancia Decir, responder ¡Ah! ¿Qué respondiste? ¿Te faltó apoyo? ¿Dónde está tu personaje Y tu desarrollo? Que diga lo que quiera Porque yo no lo apoyo Sigue tirando fotos Tira tu rollo Tira tu rollo ¡Qué idiota! Pero este día Garza lo azota No tiene free Habla de arroyo Soy Goku No igual a mi ki Yo sé que es todo lo que puede decir Dice que es Goku Y que igualan su ki Pues yo se la voy a responder En el free A Jesús también lo azotaron Y ahora todos creen en mí Pero esa lírica no trepa Te azotaron con el látigo ¿Quién es? Sepa Esto sí te entra Te cierro la boca Sepa Ay, Dios, sepa Por favor Todo mundo dice látigo Sepa Eso dice este cabrón Pero cuando va a la internacional Este bro Los jueces ven y dicen ¿Quién es este Pokémon? ¿Quién es este Pokémon? Pikachu Porque nunca evolucionó Y este Mewtwo Se convirtió Porque te chingó Y te dio una lección Ay, ya sabemos que tú eres bueno Que sientes que tienes buenas niñas Y todas son de relleno Pikachu Ni siendo pleno No serías Pikachu Ni copiándole a Trueno Pero no disparas En Pokémon Es místico Te deja sin cara Yo soy mejor Le copio al Trueno También quiero darme a Nicky Nicole ¿También quieres darte a Nicky Nicole? También quieres dar a Nicky Nicole Pero Garza es tan feo en este sol Que a Garza no le quiere dar ni el sol ¿Qué dijo este cretino? No hables del sol ¿No viste lo que pasó con Asesino? Soy el mejor El sol Y te quito victoria Soy el bloqueador Ay, sí ¿No viste la rima de Asesino? Que esencia Todo el mundo la vio con su presencia La rima de Asesino Que incompetencia Ya la había escuchado Como que no sonaba tan potencia No sonaba tan potencia Lo dices con experiencia Pero no hay existencia Hasta le pusiste un cuatro Ya te dejó en evidencia Se acabó Yo terminaba Se acabó Yo terminaba Se acabó Iniciante tú A la cuenta de cinco Cuatro ¡Tres, dos, uno! ¡Garza! ¡Un aplauso para Skipper! ¡Un aplauso fuerte Skipper, por favor!